Curso de diseño gráfico en Linux Para comenzar necesitaremos un editor gráfico, es lo más importante, en Windows recurriríamos generalmente a Photoshop o incluso Fireworks, pero bajo Linux tenemos una alternativa mejor que viene incorporado a casi todas las distribuciones de Linux, se trata de GIMP, en palabras de un experto en diseño gráfico GIMP es el Paint de Linux mejor que Photoshop Trabajamos con el programa de manipulación de imágenes de GIMP, rotamos una imagen, borramos algo de la imagen, convertimos la imagen al blanco y negro, desaturar, aplicamos filtro de foto antigua, guardamos la imagen resultante con extensión JPG Otras herramientas para diseño gráfico en Linux Para trabajar diseño vectorial en Linux podemos descargar Inkscape Este programa permite manipular imágenes vectoriales de grandes formatos en un entrno similar al de CorelDRAW o Illustrator Libros recomendados de diseño gráfico Linux Libros en Linux Libros española Libros aumentadores Libros menos Libros menos Libros menos Libros menos Libros menos Libros menos Gracias.